Es esta selección que trae este muchacho Para seguir disfrutando Y que va a sonar de la siguiente manera muchacho, dice Ahí viene una mujer caminando Y se mira que estamos yo muy viviendo Cuando miro que ella mueve las caderas Mi corazón se pone contento Cuando miro que ella mueve las caderas Mi corazón se pone contento Cumeampera, cumeampera Esa mujer es cumeampera Cumeampera, cumeampera Esa mujer es cumeampera ¡Uy! Y sigue esa mujer caminando Y sigue con su rico movimiento Y sigue esa mujer caminando Y sigue con su rico movimiento Cuando miro que ella mueve las caderas Mi corazón se pone contento Cuando miro que ella mueve las caderas Mi corazón se pone contento Cumeampera, cumeampera Esa mujer es cumeampera Cumeampera, cumeampera Esa mujer es cumeampera ¡Ey! ¡Y bózalo pa' ti! ¡Eso! Y sigue esa mujer caminando Y sigue con su rico movimiento Y sigue con su rico movimiento Y sigue con su rico movimiento Cuando miro que ella mueve las caderas Mi corazón se pone contento Mi corazón se pone contento Cumeampera, cumeampera Esa mujer es cumeampera Cumeampera, cumeampera Cumeampera, cumeampera Esa mujer es cumeampera Y esta noche no para ¡Vamos a ver, ya se cansaron! Bueno, unos cuantos dicen que no se han cansado Queremos ver, ya se han cansado Bueno Vamos a ver ese huerfanito que anda por ahí Con ganas de disfrutar esa noche Y eso que va a sonar con ese sabor De ese acordeón Con el sabor Tropical de Oriente esta noche totalmente en vivo Y eso que va a sonar muchachos dice Me llaman, 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 me Siempre he vivido mi vez solito, tampoco tengo papá Siempre he vivido mi vez solito, tampoco tengo papá Como yo he sufrido mucho en la vida, busco una mujer que quiera adotarme Aunque sea gran bota, chaparrita o gordita no debe importarme No me importa que tenga dinerito y que tenga el alimento que darme Porque quiero una mamá bien rica para limpiar mis pasados Porque quiero una mamá bien rica para limpiar mis pasados Yo quiero una mamá, yo quiero una mamá, yo quiero una mamá bien rica Yo quiero una mamá, yo quiero una mamá, no me importa que sea gordita Yo quiero una mamá, yo quiero una mamá, no me importa que sea viejita Yo quiero una mamá, yo quiero una mamá para gozarte de la buena vida Y yo quiero una mamacita Esa señora que está bailando es la que me puede educar Esa señora que está bailando es la que me puede educar Ahora mismo le voy preguntando si me sirve mamá Ahora mismo le voy preguntando si me sirve mamá Parece que es el delicadito, solo por la forma de gastar Yo ya siento que la plata es mía, me voy a asegurar Yo ya siento que la plata es mía, ojalá que ya no viese más Porque quiero una mamá bien rica pa' dejarte trabajar Porque quiero una mamá bien rica pa' dejarte trabajar Yo quiero una mamá, yo quiero una mamá, yo quiero una mamá bien rica Yo quiero una mamá, yo quiero una mamá bien rica Yo quiero una mamá, yo quiero una mamá bien rica Yo quiero una mamá, yo quiero una mamá pa' gozarte la buena vida Yo quiero una mamá, yo quiero una mamá Y yo quiero una mamá, yo quiero una mamá ¡Esta noche no para! ¡Movimiento negra! Muy bien, ese movimiento, ese movimiento ¡Es las manos arriba! Las manos arriba, las manos arriba Las manos arriba, las manos arriba Las manos arriba, las manos arriba Aplaudiendo todos, aplaudiendo todos ¡Eso! Bueno, vamos a ver eso que tiene ese muchacho por ahí para seguir A todas les gusta bañarse muy bien y restregarse Con algo que los deje bien limpio Y eso, en México le llaman estropajo Allá en El Salvador nosotros le llamamos El Paste Vamos a ver si se identifican con esto ¿Ustedes saben cómo se agarra El Paste? ¡Eso! ¡Eso! ¡Tú sí sabes! A ver, a ver el baile de El Paste Baraba, 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 baraba Baraba, baraba, baraba Sol, 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 sol Movimiento, movimiento, movimiento ¡Suena! ¡Suena el muchacho con ese acordeón y dice! Música Ay cuando me baño me gusta regal Cuando me da la barriga o cuando me meto en vayas Me doy vengona pa' de salir de su beijito Me trajo, me trajo, me trajo, me trajo, me trajo los riquitos Me trajo, trajo, trajo con el estropan Al irto arriba al irto Me trajo, trajo, trajo con el estropan Al irto arriba al irto Me trajo, trajo, trajo con el estropan Ay cuando me rayo me gusta entregarse No me da la barriga, no me da la barriga Ay cuando me da la barriga Ay que busquen las anjanjas Fijo en mi baño, me gusta entregar, me he whoido de la barrio por no mentir en cuayar Pero yo jebo las platありzas bien poestras y frena pessoalmente me traio enonexiguito Me traio, traio, traio con el estrofa, con el estrofa, con el estrofa, con el estrofa, arriba en elflo Me traio, traio, traio con el estrofa, con el estrofa, arriba en elflo está yo, está yo con el esto pa' comer esto, barrigo inerto Mirim, bimba, mirib Vive da Música Música Bueno, para todas aquellas chiquillas que andan por ahí disfrutando esta noche Ahí vamos a seguir con ese acordeón, con ese saborcito Totalmente en vivo, como siempre Los grupos que presentan por aquí Son ideatoros, totalmente en vivo, aquí no hay chafas Aquí se hace lo que se puede Vamos a ver Estando allá en la muralla, llegaron unas chiquillas Me invitaron a la playa, nos fuimos a la boquilla De la boquilla nos fuimos Todos, todos a bailar Y bailando amanecima Hasta decir a no más, a no más, a no más No, 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 no me quiten ese equipo Que no vuelva a repetir Porque está muy sabrosito Y yo no me quiero ir Así no más, y así no más Paso para adelante y otro para atrás Así no más, y así no más Paso para adelante y otro para atrás Y el ingeniero Ese tremendo viento tuyo El que está sentado allá La herencia me refleja Tiene ganas de bailar Pero no tiene pareja Que separe la gordura Para que baile con el flujo Y se la que se me aboga Que le desusta con las patas No, 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 no me quiten ese equipo Que no vuelva a repetir Porque está muy sabrosito Y yo no me quiero ir Así no más, y así no más Paso para adelante y otro para atrás Así no más, y así no más Paso para adelante y otro para atrás Así no más, y así no más Paso para adelante y otro para atrás Así no más, y así no más Paso para adelante y otro para atrás Bueno, este sabor no para Vamos a seguir con ese saborcito de estos por ahí En las diferentes páginas En los diferentes canales En Youtube Ahí en la 503 Ahí en ese desmadre campirano Enviva la música campirana Salvador Eya Allá en Mato Rush Santa Rosa de Lima Síguenos Suscríbete para que sigas nuestra música También la de los primos por ahí Y muchos otros grupos Que andan por ahí sonando Echándole ganas Gracias Buenas noches Maneja con cuidado Para que llegues bien a casa Hay gente que te espera Que te quiere Feliz madrugada Feliz madrugada Feliz sábado Lo vemos a la próxima Gracias Ese grito salvadoreño Y ese saludito para Pati Que está por aquí Que se oigan esos aplausos Vamos para la bailarina Y la ruby Vamos a ver ese grito Para la ruby No me toques esa que me devuelve Me duele Me duele Me doblo Pero no me caigo Vaya Vaya Buenas noches Buenas noches ¡Suscríbete!